Los tres gallos, compadre, por acá vamos a enviar un saludo para mi compadre Ahí lo va viejo y dice más o menos así Procedente de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran los gallos jugados que les gustaba pasear, eran hombres del momento no les gustaba esperar Hijo de Verardo y Liceo esto no me está gustando Hoy los gran lidos de Moitres allá por el Centenario Avísale a Javier Barba es que se vaya preparado Como al lado de la tarde le dieron muerte a Velardo Después de poco de Liceo no mataron a Mazatlán Hubo soldados y heridos también, y dieron la barba ¡Qué bonito suena el ayudante, compadre! ¡Dice! ¡Gracias! 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 Así agonizaba No llegaron los amigos Esos que tanto apreciaba Si estuviera aquí el corinta Otro gallo nos cantaba Como la vez marinero Cayeron las tiburones Cayeron fuera del agua Por culpa de los traidores El vidrio nuevo el pesebre Para engordar camarones Adiós Javier y Abelardo También el duelo se han sido Porque era que el gallo finos Le dedicó este corrido Que vivieron a su modo Y ni todos los perdemos Si no vamos compadre despacito Para que hay antes Quedamos con los tremendos tres gallos Continuamos Hay antes claro que se compara Música